No estás más solito desde que ya no te ves Ya la sombra clava el naranjo donde nos sentábamos a practicarle mi amor Como a ver, te recuerdo marchitando y se fue sacando igual que mi corazón Ya no vendrán y su recuerdo me persigue a dónde voy Su gran mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué cosas dan porque no sé si volverán solo Pero es que ya no volveré Y arriba hasta listos Treinta cartas ya van que te escribo y de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no las han leído, porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrán y su recuerdo me persigue a dónde voy Su gran mirar y su campos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Pero es que ya no regresen Gracias, gracias camarada Ahora sí, dos vicios tengo en la vida aquí para mi amigazo Una disculpa, de veras Nos estamos acoplando Pellejos Pellejos Gracias Gracias